Hola amigas, hoy quería hablar con vosotras del bronceado. Estamos ya en verano, vamos a coger las vacaciones, nos vamos a ir a la playa, que no se haya ido ya, y es el momento para preparar la piel. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es empezar por una alimentación rica en betacarotenos. Los betacarotenos son una sustancia que termina por convertirse en vitamina A, que como sabéis es muy buena para la piel. Los betacarotenos estimulan la creación de melatonina, que es el pigmento que hace que nos pongamos morena. Todos conocemos el producto más famoso, que es la zanahoria. Pero no sé si sabéis que no solamente la zanahoria tiene betacarotenos, son muy buenos la calabaza, el pimiento rojo, las espinacas, las espinacas es el producto, es el alimento que más betacarotenos tiene, más incluso que las zanahorias. En fin, en general todos aquellos alimentos que son con colores muy vivos, muy llamativos, rojos, naranjas, amarillos muy fuertes, verdes muy brillantes, son ricos en betacarotenos. Esto tendríamos que hacerlo, empezar a tomarlos unos 20 días antes de ir a la playa. Si no te quedan 20 días, pues empieza ya, siempre es mejor tarde que nunca. Pero lo ideal es empezar unos 20 días antes a fin de que nuestro organismo los asimile y se prepare, nuestra piel se prepare para el sol. Segundo consejo, cuando vayamos a la playa, cuando vayamos a la piscina, agua. No solo para bañarnos, sino llevar siempre nuestra botella de agua para beber. El sol deshidrata mucho, deshidrata mucho la piel y el hecho de estar en contacto con la piscina o con el mar hace que nos olvidemos o que no notemos tanto esa deshidratación. Pero hay que beber muchísima agua. El tercer consejo, pues es el tema de la protección solar. No hay excusa que valga. Tenemos que utilizar una protección solar mínimo 30 el primer día y luego ir bajando progresivamente la protección. Y si tenéis una piel muy sensible, pues hay hasta la de pantalla solar. Incluso hay algunas, pues que además de protegerte del sol, te permiten luchar contra la celulitis. En fin, hay un amplio, amplísimo mercado en el tema de los protectores solares. No os olvidéis de la cara. La cara tiene que ir con un protector solar específico para el cutis, ¿vale? La siguiente cosa es que no nos lo podemos poner cuando llegamos a la playa, pum, no. Lo tenemos que poner unos 20 minutos antes. Así que, pues cuando vamos a salir de casa, nos ponemos la protección solar, nuestro pareo y cuando lleguemos a la playa ya habremos absorbido el protector y podremos tomar el sol. Al principio 10-15 minutos como máximo. Después ya iremos aumentando el tiempo de exposición, ¿de acuerdo? Lo siguiente que yo os quería comentar es el tema del maquillaje. Está bien, ir a maquillarse a la playa, queda muy bonito, muy glamuroso y ahora hay productos específicos para que no se vayan con el agua. Yo estoy a favor o no tengo tanto problema con algunos productos como son los labiales o la máscara de pestañas, pero hay otros como son los coloretes, la máscara, la sombra de ojos, que pueden hacer que el bronceado en nuestro rostro no sea tan uniforme. Te lo pones y eso ya hace una pequeña pantalla y luego cuando llegamos a casa nos quitamos todo esto, nos podemos encontrar con que el bronceado no es un uniforme. Yo creo que con un poquito de máscara de pestañas y un labial es más que suficiente para la playa. El pelo, el pelo, a veces nos olvidamos de proteger el pelo. El sol, el agua salina, el cloro de las piscinas, dañan muchísimo el pelo. Un truco que yo os recomiendo, el acondicionador. Cuando vayáis a ir a la playa, antes de llegar a la playa, cogéis una buena cantidad de acondicionador y os lo ponéis en el pelo. Como si os engomindaseis el pelo. Si lleváis el pelo largo, pues nada, lo engomináis, lo llenáis de esta crema y os hacéis una trenza o un recogido, lo que sea. Os marcháis a la playa, lo pasáis muy bien. Cuando volváis a casa y os duchéis, pues os duchéis normalmente y veréis que pelo os ha quedado no solamente protegido del sol, sino mucho más brillante y mucho más sano, incluso de lo que lo teníais antes de llegar. El siguiente consejo es que si a pesar de todas estas precauciones llegamos a casa y nos encontramos con que nos hemos quemado un poquito, sobre todo los hombros, ¿verdad? Los hombros no sé por qué suelen quemarse y llegas a casa y entonces notas ese ardor. Bueno, pues entonces es muy sencillo. Vamos a coger un paño de algodón, una gasa, una toallita, algo que sea de fibras naturales, lo vamos a empapar, pero empapado. En vinagre blanco de vino, de este que utilizamos para la ensalada, bien empapado y nos lo vamos a poner. Lo tendremos 10-15 minutos, el tiempo que sea necesario. Si vemos que se ha calentado mucho, pues cogemos otro y los vamos alternando, los vamos a ir cambiando en función de la molestia que nos produzca el quemazo. Así vamos a evitar que se nos levante la piel, que se nos salgan ampollas y que nos peleemos, ¿vale? Además vamos a notar un alivio inmediato. Evidentemente, si cuando llegamos a casa esto ha sido un desmadre y se nos han abierto ampollas o esto es más que una quemadura solar normal, pues entonces nos dejamos los remedios caseros y nos vamos al médico. Pero yo creo que con todas estas pequeñas recomendaciones no vais a tener ese problema y vais a lucir un bronceado estupendo este verano. Espero que os haya servido de algo y que alguna de las cosas que os he comentado pues la pongáis en práctica. Venga, un beso.